FANTASTIC SHOW PRESENTA Selena Gomez aclara los rumores de que se regresó con su ex Selena Gomez intemple de canciones como The Her What's What It Want O Look At Her Now Respondió a todas aquellas personas que habían especulado sobre su regreso con su ex novio Esta vez no nos referimos a Justin Bieber, tranquilos A pesar de que una celebridad diga que sigue soltero o que está libre Muchas veces el resto del mundo tiene otra opinión al respecto Así es como está pasando con Selena Gomez Diferentes conclusiones de personas ajenas a la situación Fueron el motivo que interpretar el Lost You To Love Me Respondiera de manera tajante ante los rumores Según terceros y cibernautas afirman que Selena Gomez había regresado con su ex novio Samuel Cross Con quien salió a finales de 2015 y principios del 2016 En donde fotógrafos los habían captado mientras se tomaban de la mano y cenaban juntos Medios de comunicación empezaron a especular sobre su reconciliación Puesto que se les vio juntos en Nueva York Donde al parecer ambos se habían encontrado en un restaurante mexicano llamado La Esquina Estaba de moda en el South Hall de la ciudad Los paparazzis como bien es su trabajo Aprovecharon esta situación para captar la llegada y la salida de la pareja del lugar De ahí en fuera todo el mundo hizo sus conclusiones y al parecer fueron bastante precipitadas desde un principio No estoy saliendo con nadie, he estado soltera durante dos años y soy feliz Dijo así tajantemente Selena Gomez en sus stories de Instagram Voy al ritmo que me pone Dios, no yo Compartió también Selena Gomez en su cuenta de Instagram Cabe aclarar que Samuel Cross es solo un buen amigo de la cantante actualmente El cual es dueño de una marca de ropa que lleve su apellido Cross, el lema del joven empresario es Apoya a tus amigos Hace algunos días la cantante aclaró los rumores de situación sentimental Comentando que se encontraba súper, súper soltera durante dos años Sin embargo Selena Gomez no se indica a la posibilidad de encontrar alguien para ella Un nuevo amor Quiero que sea real y no quiero que sea una relación condependiente o un desastre O que no haya comunicación entre los dos Cuando te haces mayor encuentras a la gente correcta para ti Porque estás en la misma onda que está esa persona Lo cual es excelente Esto ha hecho especular a varios de sus fans Preguntándose de quién se podría tratar su galán Algunos fanáticos de Selena Gomez apuntan al cantautor Benny Blanco Fue las más recientes publicaciones de ella Que no le aparece él y ella en una publicación En una foto de un videoclip de hace aproximadamente un año Dicha publicación también fue comentada por Benny Blanco Lo cual hizo que las especulaciones solo aumentaran Aunque no hay nada confirmado ni desmentido hasta el momento Así que esto está como una vela al aire Sin dirección a ningún lado ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? Déjame saberlo en la sección de comentarios Yo soy Carto Y nos vemos hasta la próxima Adiós 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 Adiós